Un joven de 23 años murió atropellado en la Ruta 9 cerca de Puerto Natales. Mujer quedó con lesiones graves tras ser agredida por quien sería su expareja esta madrugada. Alumnos del Liceo Industrial se tomaron el recinto para protestar por la salida del director. Y en el Deporte Estrella del Sur, a una fecha del final del torneo, se consagró campeón del fútbol sureño. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Balfet, la gran diferencia en Zona Franca. Fini, distribuidor oficial de CAAT en Chile. Presentan, ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a revisar las noticias regionales de esta jornada y partimos con un hecho muy, pero muy lamentable. Se trata de la muerte de un joven de solo 23 años quien esta mañana fue atropellado en la Ruta 9 muy cerca de Puerto Natales. Las causas de esta tragedia son ahora investigadas. Sobre las 7.45 de la mañana se produjo un grave accidente en la Ruta 9 Norte que conduce a Puerto Natales, en el que un joven de 23 años resultó atropellado por una camioneta. En el lugar murió el universitario oriundo de la capital de Última Esperanza, producto del fuerte impacto. Bueno, el conductor fue detenido por parte de carabineros de la segunda comisaría de Puerto Natales y pasó a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales, donde el fiscal de turno verificará la situación de este conductor. Por otra parte, viendo la causa del accidente, se están barajando hipótesis, como también no se puede descartar también la presencia de alcohol en ambos participantes. La víctima fatal, identificada como Víctor Valderas Vargas, era estudiante de INACAP. Al sitio del accidente acudió la sección investigadora de accidentes de tránsito, CIAT, quienes se movilizaron al lugar de los hechos en el helicóptero de la institución. Bueno, es un accidente del tipo atropello, como te señalé, donde participa una camioneta. No hay un paso peatonal en la proximidad, así que hay que ver la hipótesis por donde transitaba este peatón. También hay que hacer presente que nosotros, por el tiempo de respuesta, fuimos trasladados por la sección aérea de Magallanes e hicimos todas las diligencias en el lugar. El joven habría muerto de manera instantánea tras el impacto recibido por la camioneta. Sin embargo, los hechos son bastantes confusos y motivo de investigación para esclarecer si habría o no presencia de alcohol en los implicados en el accidente. Lamentable noticia desde Última Esperanza. Por cierto, nuestras condolencias a la familia de este joven estudiante. Y seguimos en el ámbito policial porque Carabineros detuvo a un sujeto por la agresión que protagonizó contra su expareja en un caso que ya se califica como femicidio frustrado. Después de este hecho, este hombre huyó del lugar, pero la policía lo detuvo horas después. Durante la madrugada de este domingo se habría presentado un femicidio frustrado luego de que un hombre atacara a puños y patadas a su expareja. Los hechos ocurrieron en la población Aves Australes. Tras esto, en donde también resultaron heridos el hijo de la mujer y una amiga suya, el sujeto de 45 años de edad se dio a la fuga, siendo capturado en horas de esta tarde en el sector del Parque Chabunco. De acuerdo a los antecedentes presentados por la primera comisaría, la mujer resultó con múltiples conducciones en su cuerpo, un tobillo fracturado, pero fuera de riesgo vital. En este momento recibe atención médica en la unidad de traumatología del Hospital Clínico de Magallanes, mientras el hombre está a la espera de ser formalizado. Y la Municipalidad de Punta Arenas avanza en la limpieza de los paraderos ubicados en el centro de la ciudad y esto mientras se prepara la licitación para mejorar el estado de estas mismas infraestructuras. Así lucen los 22 paraderos del centro de la ciudad, construidos en su momento para que las personas pudieran refugiarse del clima mientras esperaban su transporte. Sin embargo, se han convertido en baños públicos y refugio, pero para habitantes de la calle. Por esta razón, antes de ser renovada su imagen, la Municipalidad desarrolló durante la semana y hasta hoy un proceso de limpieza y retiro de las láminas que los recubren. Lamentablemente nos dimos cuenta después que hubo un mal uso y que se nos fueron en verdaderos baños. Lugares para hacer graffiti y nos encontramos hoy, domingo, con feca humana. Y uno sabe, desde hace bastante tiempo ninguna persona espera las micros ni los colectivos dentro, por el mal olor. Comenzamos a limpiarlo durante esta semana. Hoy terminamos finalmente con lo que limpieza. Un año exacto de haberse aprobado el cambio de diseño en los paraderos de buses ha pasado ya, tras la votación que los puntarenenses realizaron a través de Facebook con el fin de acabar con el problema en el que se convirtieron. Hoy, por tercera vez, el alcalde de la ciudad anunció que este miércoles comenzará el proceso de licitación. Hago llamado a la empresa, hemos cambiado la base para hacer más atractivo este tema. De tal manera que vamos a dejar, tal como lo hemos señalado, todo lo que son solamente los marcos de metal, porque vamos a eliminar estas cubiertas que ya nos dimos cuenta que tienen un mal uso. Solamente se deja el techo con una mica nueva y un lado finalmente que pueda servir de dar información de los colectivos que pasan por estas calles o las micros. En total, se invertirán cerca de 80 millones de pesos para el cambio de los paraderos, que renovará, sin duda, la infraestructura urbana de la ciudad. Y vamos a una buena noticia gracias al bus rehabilitador. Sí, así se llama, bus rehabilitador. Se pudo prestar atención en fono, audiología y también atención kinésica. Más de 30 pacientes entre niños y adultos. Esto en Timauquel, al sur de Tierra del Fuego. Contar con atención de especialidades resulta muchas veces inaccesible para pobladores de comunas rurales alejadas, como es el caso de los habitantes de Timauquel, ubicada a 144 kilómetros de Porvenir, por lo que la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, en coordinación con la Municipalidad de la Comuna y la Posta de Camerón, realizaron una jornada de salud con fonodiólogos y kinesiólogos, que permitió atender los requerimientos de salud de más de 30 pacientes. ¿Qué le pareció la ronda de especialidades que se realizó en la Comuna de Timauquel? Espectacular, espectacular. Yo estoy hace poco tiempo acá, pero es la primera vez que veo una ronda tan buena como esta. ¿Por qué se acercó usted a la ronda? Por un dolor de hombro. Como hay rondas médicas acá, y debido a que al hacer él tuvo un problema, por eso me derivaron al kinesiólogos. ¿Qué le pareció esta ronda que se realizó hoy día? La verdad es que es muy buena, sobre todo para nosotros que estamos aquí lejos de la ciudad. Me parece una instancia muy buena de poder que puedan atender a los niños y a los adultos. Es súper buena. Justo en esta oportunidad la necesitaba, así no iba a tener que ir hasta por venir y se me complicaban mucho más las cosas. Así que no, súper buena la atención y me pudieron dar la solución al problema que tenía. ¿Te gustaría que se repitiera esta instancia? Sí, mucho. Sería muy buena idea. La visita de los terapeutas contó con el apoyo del bus rehabilitador que adquirió la Corporación de Rehabilitación el año pasado, gracias al aporte de Lions International, que financió el 60% de su adquisición. Dicho móvil permite llegar a remotos lugares y realizar algunas prestaciones kinésicas. Bueno, la ronda médica va a permitir que podamos conocer el nivel fonoideológico respecto a las edades de cada niño para hacer las respectivas entrevistas con los apoderados y poner al tanto del tema fonético a los apoderados de sus hijos. La Corporación de Rehabilitación Cruz de Leones Cruz del Sur considera continuar con este tipo de ronda de especialidades en las diversas comunas en previa coordinación con los municipios locales. Bueno, y vamos a una noticia que se gestó esta misma tarde. Se trata de la toma del liceo industrial, esto por parte de un grupo de estudiantes que se oponen al cambio de director en ese establecimiento. Un nuevo conflicto que afecta a la municipalidad y a la corporación desde el ámbito educacional. Paola Patiño nos cuenta más detalles. Muy buenas noches Marcelo, nos encontramos frente al liceo industrial en donde hace unas horas fue tomado por parte de los estudiantes. No se conoce exactamente la cantidad de estudiantes que están dentro de la institución, pero sí se sabe que son bastantes. Eso es lo único que nos han dicho, no quieren tampoco por el momento hablar. Sin embargo, hablamos con su director, que es una de las causas por las que están ellos tomándose el liceo y es que no quieren que se vaya. Le piden al alcalde y a las autoridades competentes que se quede el rector. En este caso estamos hablando del rector Patricio Borges, que lleva ya tres años dirigiendo esta institución y que dice, asegura, que el motivo de su retiro es netamente por ideología política. Hablamos con él y esto fue lo que nos dijo. Nosotros hemos pedido innumerables oportunidades, entrevistas, entrevistas con el secretario general don Segundo Álvarez y estas entrevistas, digamos, siempre han sido denegadas. Hay un tema de discriminación que está prácticamente comprobado por parte de ellos porque efectivamente yo no pertenezco, digamos, a su ideología, como ellos lo señalan, pero yo la verdad que en el colegio no vino a ser política, sino que vino a formar comunidad educativa con nuestros alumnos. Y eso, pero no solamente me quieren dejar fuera, digamos, de director de la escuela industrial, sino que además me quieren sacar, digamos, del sistema, decir, para que no pueda trabajar ningún establecimiento más de los colegios municipalizados de la región. Te quiero reiterar que este fue un tercer concurso público que se realizó. Hubo un curso público donde se nombró un titular, donde señalaba en forma reiterada que todos los colegios, no directores, elegí al primer prioridad presentada en esta terna, que insisto, no la presenta la corporación municipal. Es un tema que lo tramita directamente el sistema de alta dirección pública. Otra de las peticiones que los estudiantes hacen también a la alcaldía y a Cormupa para retirar esta toma del colegio es que les han disminuido las horas de los talleres, que no pueden escoger la especialidad que ellos quieren, pese a que han intentado hablar, dialogar también con ellos. No han sido escuchadas, dicen, a través del comunicado que enviaron. Y por esta razón es que se han tomado a la institución y que le piden al alcalde, le piden a las autoridades que no se vaya el rector y que además no les sigan disminuyendo las horas de los talleres. También sobre este tema nos siguió comentando el rector de la institución. Bueno, lo que ocurre, digamos, es que a partir del año pasado a nosotros nos comenzaron a pedir a través de la nueva administración de la corporación, fundamentalmente don Segundo Álvarez y la gente de recursos humanos, que había que reducir las horas, digamos, de taller. Eso significaba que hubo que rebajarla, ellos la rebajaron sí o sí, porque así ellos consideraron que había que hacer una baja en términos económicos, por lo tanto hubo que reducir horas de profesor, por lo tanto en cada laboratorio trabajan dos profesores, hoy día trabaja uno, y eso significa, digamos, que es un peligro, porque los chicos se pueden accidentar, están trabajando con máquinas que son muy peligrosas, atornos, fresadoras, de alta revolución. Espero que podamos conversar. Si el tema es del liceo, si el tema es la educación, es la municipalidad mañana a las 8.30, tal como se lo he manifestado. Bueno, Marcelo, eso es todo lo que tenemos por el momento. Seguiremos atentos sobre lo que vaya ocurriendo acá en la toma del liceo industrial. Cabe aclarar que esta es la segunda causa, la segunda ocasión, que se presenta un hecho en donde se relaciona la política con la educación, o más bien la interferencia con la educación, y esto aludo al colegio Lemetre, que también se encuentra junto con sus apoderados, pidiendo que regrese su anterior director, y acá que no se vaya, ya que hasta el primero de mayo estaría el actual director en cargo. Siguen en estudio, muy buenas noches. Gracias, Paola. Así es, la escuela Pedro Pablo Lemetre, a mediados de semana del liceo industrial Armando Quezada, echarán ahora en conflicto por estos cambios de directores. Vamos a una pausa, pero al regreso vamos a ir con todo el deporte regional y el comentario de Luis Alberto Zúñiga. Volvemos. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Gánate un New Suzuki Swift cero kilómetro todos los jueves. Hay 500 mil en créditos promocionales para cada clasificado. Y si eres socio, obtienes un cupón cada 100 puntos. Sorteo jueves 26 de abril. Sorteos clasificatorios todos los jueves. 10 clasificados por sorteo. No te pierdas los super jueves de Casino Dreams Punta Arenas. Más información en mundodreams.com Ya no esperas más que vamos. Más información en Zona Franca. Respalde y garantiza Recasur Cerco Center Fini, representante oficial de la marca Caterpillar en Chile Con 64 años en la región de Magallanes Ofrece a ustedes la venta de equipos, repuestos y servicios de productos Caterpillar Para el mercado de construcción, industrial, acuícola y pesquero Ofreciendo productos tales como rodillos compactadores desde 2 toneladas Retroexcavadora, minicargadores, motoriveladoras Cargadores frontales y grúas horquillas Generadores de energía desde 22 KVA Junto a motores marinos e industriales Te invitamos a conocer nuestras ofertas en equipos y repuestos Te esperamos en Zona Franca Celebra el Día de la Madre junto a Salvatore Adamo en concierto Y mis manos en tu cintura Pero mi amor Por primera vez en Punta Arenas Domingo 13 de mayo Salón de eventos del Hotel Casino Dreams El gran artista italiano nos trae sus grandes éxitos Salvatore Adamo en concierto Venta de entradas por Sistema Ticket Pro Boleterías del Casino e ITV Patagonia Salvatore Adamo en concierto El mejor regalo para el Día de la Madre Salve con chicas que estaban bien Que a uno le ponen mal Pero ella... Inscribe tu perro para que acceda en forma gratuita a la implantación de microchip Uno de los requisitos fundamentales que exige el Registro Nacional de Mascotas Inscripciones al teléfono 6122-00502 Al correo electrónico veterinario-e-mediopuntarenas.cl O en forma presencial en las oficinas de la Dirección de Aseo y Ornato Ubicadas en calle José Menéndez 1129 de 9 a 12.30 horas La Municipalidad de Punta Arenas Por una tenencia responsable de mascotas Bueno, seguimos revisando las noticias Y corresponde ahora las novedades del deporte regional Para eso ya nos acompaña aquí en el estudio Luis Alberto Zúñiga Buenas noches, ¿cómo estás Luis Alberto? Buenas noches, gusto de saludarlo Marcelo Bueno, vamos a abocarnos fundamentalmente en esta jornada A la actividad futbolística Porque ya está llegando justamente poco a poco en forma gradual La culminación de estas actividades al aire libre Y comienza básicamente todo lo que es el deporte en recintos techados Que a contar del próximo informativo Le vamos a dar cabida evidentemente también como corresponde Pero vamos a partir con lo que aconteció durante esta jornada Allí en el complejo deportivo de la Asociación de Fútbol 18 de septiembre Donde ya se han conocido los cuatro equipos Que van a disputar el último tramo de la competencia Temporada 2017-2018 Donde ya han clasificado, ¿no es cierto? A esta etapa que se va a jugar a dos ruedas De todos contra todos Esto arrancó en la jornada, ¿verdad? De el día de ayer Donde por el grupo 2, por ejemplo, lo puedo comentar Que el equipo de Palestino Superaba al equipo de 18 de septiembre Por la cuenta de tres tantos contra cero Con anotaciones de Contreras, Barrientos y Hoche Y también contar que ayer Ya comenzamos a revisar imágenes Yo decía que también ayer El equipo de Presidente Ibáñez superaba Por la cuenta de cuatro goles a tres Al conjunto de Camilo Enríquez Con anotaciones de Quintu Yanka 2 Lucho Agüero, ex Magallanes Y Joaquín Allamante El argentino Dos de Héctor Carca Muy uno de Francisco Mancilla En el descuento del cuadro de Camilo Y clasificaba entonces la primera ubicación Del grupo 2 A la última etapa del torneo Presidente Ibáñez con 12 puntos Y segundo palestino Con nueve unidades Y hoy día a primera hora Allí en ese complejo deportivo Independencia goleó a Carlos Dirbont Por seis goles a cero Cuatro conquistas de Freddy Caibull Un tanto de Dinko Faich Y otro de Jaime Cárcamo Y en el partido que estamos apreciando En este instante El cuadro de San Felipe En el partido de fondo igualó Se fumaron la pipa de la paz Allí el equipo de Estrella Austral Y San Felipe tras igualar Dos a dos en el marcador Con goles de César Huitz Para el equipo sanfilipeño Y de Ricardo Ruiz El experimentado futbolista magallánico Mientras que Mauricio Parancán Y Diego Díaz Anotaron las conquistas Del cuadro de Estrella Austral Con ello clasificó aquí en este grupo En el grupo 1 En el primer lugar San Felipe El cuadro del Uniguni Con 12 puntos Y segundo independencia Con 11 unidades El próximo fin de semana entonces Comienza el tramo final del torneo Dos ruedas de todos contra todos Con el equipo de San Felipe Un equipo que tiene jerarquía Categoría Que está acostumbrado a ganar En el último tiempo Con independencia Que formó un equipo Para ganarlo todo Pero que no se le han dado las cosas Esta es una buena opción De poder revertir Esos más grosos resultados Y tratar de quedarse Con el torneo oficial De la Asociación de Fútbol 18 de septiembre Y Bañez Que está sediento Hambriento De buenos resultados Quiere meterse En un torneo regional De clubes del fútbol amateur Y Palestino Que también está acostumbrado Ya en el último tiempo De estar entre los cuatro mejores De la 18 Cuando ya estamos instalados En el estadio De la Confederación Deportiva De Magallanes Hoy día se jugó La antepenúltima fecha Del torneo oficial De la Asociación de Fútbol Punta Arena O en rigor Primera fecha De la segunda ruda final De esta competencia Donde a primera hora El equipo del Scouts Que mañana amanece Como solitario Exclusivo puntero Le ganó a primera hora En el primer turno Al Prat Por dos goles Contra uno Perdía 0 a 1 43 minutos Del primer tiempo Anotaba el jugador Felipe Zanzana Para el cuadro Pratino Pero posteriormente En el segundo tiempo El argentino Lo trajeron Para hacer goles Y lo está haciendo Ciertamente Luciano Salazar Anotó el empate 1 a 1 Y posteriormente El natalino José Yaipen Logró la segunda claridad Del partido Para el triunfo Del equipo de Scouts Sobre Prat 2 a 1 Y contar que En ese partido Que estamos observando El conjunto de Chile El albirrojo El cuadro que dirige Técnicamente Víctor Domingo Yarsun Superó por dos tantos Contra uno Al cuadro Socolino Que ganó la primera etapa Me parece un tiempo Para cada uno Mejor en el primer tiempo El cuadro Socolino A los 12 minutos Alex Pinar Anotó el tanto Del cuadro Socolino El segundo tiempo Fue digamos Para el cuadro De la estrella solitaria Que ingresó Con otra predisposición Y logró revertir Ese resultado Y se mantiene allí Allí está el golazo Algo adelantado El arquero argentino Eduardo Omar Martínez Una derecha notable Prodigiosa Del jugador Javier Manosalva Le colocó la pelota Imposible Para el portero argentino Que antes También Manosalva Le había sorprendido Algo adelantado Pero había estado Sencillamente notable Sobergo El portero Socolino Para enviar la pelota Arriba Sobre el travesallo Ganó Chile 2 a 1 Tabla de posiciones Que andó fecha Para el final Scout 9 puntos Segundo Socol Chile Y sin ninguna opción Está el conjunto De Prat Que tiene 0 unidades Y allí ya estamos Viendo el partido De fondo En el fortín sureño Cancha Francisco Bermúdez La asociación De fútbol Del barrio sur Donde el equipo rojo De Estrella del Sur Se consagró A una fecha Del final De la competencia Como el monarca Del fútbol sureño Pero antes Le cuento Que a primera hora Atlético Yungay Vencía a Fitzroy Por 4 goles Contra 0 Barrientos Padilla Moraga Y Franco Moreno Anotaban para El equipo vencedor Y en este partido Que estamos Apreciando Estrella del Sur Doble go En forma justicia Absolutamente Congratulación Entonces Para el equipo de Estrella Que logra Esta nueva conquista Esta nueva estrella Precisamente Valga la redundancia Allí en sus galerías 4 a 1 Venció A Río De la mano Con dos anotaciones Y aquí lastimosamente Un jugador de Río Le pegó un manotazo Al jugador Danilo Mancilla Absolutamente Intrascendente El partido Ya estaba terminando No sé Digamos Para qué hacer Ese tipo de cosas Pero lo cierto Es que ganó Estrella 4 a 1 Dos goles De Cristian Alvarado Un tanto De Carlos Gómez Y otro De Gabriel Rosa Que no había Desparreciado Un lanzamiento penal Nicolás Gallardo Anotó la única cifra Del conjunto De Río De la mano Estrella del sur Entonces Campeón A una fecha Del final Del torneo de apertura Con 15 puntos Inalcanzables Segundo Se queda Río De la mano Ambos ya están Clasificados Para la próxima edición Del torneo regional Del club Del fútbol Del fútbol Amatir Queda una fecha Donde Atlético Yungay Que tiene 4 puntos Tiene la primera opción Para quedarse Con el tercer cupo Van a jugar El próximo fin de semana Yungay Con Río de la mano Y estrella El campeón Va a enfrentar Al equipo De Fitzroy Tiene un punto Solamente El cuadro De Fitzroy Todavía matemáticamente Lo puede alcanzar Al equipo De Atlético Yungay Pero allí va a primar Para ver quién es el tercero La diferencia de gol Según me comentaba Durante esta tarde El presidente Del fútbol Los dos últimos partidos Que no jugamos Como deberíamos haberlo hecho Creo que Igual está la ansiedad Que se puede lograr Un campeonato Y al primer tiempo Hicimos un muy mal partido Y al segundo tiempo Se nos dieron las cosas Creo que Que demostramos Un poco de experiencia Y en los movimientos claves Es meter la pelota adentro Hola Buenas noches Sí Contento ahora Celebrando acá Con los compañeros Al parecer Más o menos 7 o 8 años Que estrella No salía campeón Acá en el Berro Sur El año antes pasado Había sido el Sonal Así que El regional Entonces Ahora contento nuevamente De volver a A poner ahí Un granito De la historia De estrella Buenas felicidades Por el título Hola Muchas gracias Contento Por el triunfo Tenía una gana De jugar Trependa Que en la banca Adición técnica Pero bueno Feliz por aportar Feliz por el equipo Y me dice Creo que somos merecidos campeones ¿Por dónde pasa el triunfo? Por tener la paciencia Para aguantar Porque se sabía Que ellos venían encima Porque ellos necesitaban Sí o sí ganar Nosotros no importaba Queríamos ganar obviamente Pero cualquier resultado También teníamos una chance De salir campeón Así que Tuvimos la paciencia Anotamos el primero Me había perdido penal Pero gracias a Dios Salió el segundo al tiro Se nos unieron encima Pero dos contragolpes Y pudimos matarlo Muy bien Ahí parte de las declaraciones Entonces De los campeones El equipo de Estrella del Sur Dije entonces Que ya está El cuadro de Estrella del Sur Y Río de la Mano Clasificado para representar Al fútbol sureño En la próxima edición Del torneo regional De clubes del fútbol amateur Y ahora habrá que ver Que en ese tercero Si Yungay O el cuadro de Firroy Aparece con primera opción El equipo de Atlético Yungay En la 18 Se comienza a jugar El próximo fin de semana La última etapa De la competencia Dos ruedas de todos Contra todos Los cuatro ya clasificados Lo dije Y también El próximo fin de semana Va a culminar El torneo de la asociación De fútbol puntarena Que ya tiene A los tres equipos Clasificados al torneo Regional de clubes Que son Soccer Scout Que hoy ganó Con goles de Luciano Sangüesa Y de José Jaipín Venció al equipo del Prat Clasificado también Del club deportivo chile Al regional Y quedó eliminado Cosa curiosa No es habitual aquello Porque siempre Es un protagonista El equipo pratino Pero Prat tiene cero puntos Por lo tanto Ninguna opción De meterse En la próxima cita Del torneo regional de clubes El torneo más importante Del fútbol a matar Interesante jornada deportiva Entonces Y con buen marco de público Por lo que sabían las imágenes Pese al frío de la jornada En la 18 Sí, siempre es bastante habitual Es costumbre Que allí llegue Bastante público No había tanto Espectador No es cierto Hoy día allí En el estadio De la Confederación Deportiva De Magallanes Sí había un buen marco De aficionados En el barrio sur Pero efectivamente Ya comienza a bajar La temperatura Frío que cala los huesos De alguna manera Que ello repercute Negativamente Ciertamente Perjuicio De mayor presencia Del respetable Pero Los fanáticos de siempre Todavía allí Efectivamente Están sorteando Este clima Que ya se viene Así es Bueno, muchas gracias LZ Por el comentario deportivo De esta jornada Vamos a una pausa Y más noticias Al regreso Empiezan los días de frío Y aparecen las ganas De quedarse en casa Si quieres hacerte tu hogar Un lugar lindo y cómodo Para pasar las tardes Junto a tu familia Visítanos Y encuentra esos muebles Que necesitas Para decorar Y crear ese espacio Que tienes en mente Te esperamos Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Y encontrar todo lo que necesitas En un solo lugar Disfruta junto a tu familia Y amigos Toda la gastronomía Del patio de comidas Toda la entretención Del Cool Center Además de su gran variedad De tiendas pensadas Para ti Ven y sorpréndete Con todas las actividades Que tenemos Eventos y concursos Que hemos preparado para ti Te invitamos a recorrer Zona Austral Zona Franca Las marcas más importantes Para los amantes De la naturaleza Y el deporte Están en Valfer Mil metros cuadrados Diseñados y construidos Para su mejor atención Más espacios con productos Para toda su familia Vestuario, calzado Artículos de camping Ropa y accesorios Para la temporada Otoño-invierno En su próxima visita A Zona Austral Dirija sus pasos A Valfer Una tienda cómoda Y moderna Espera por usted Valfer La gran diferencia En Zona Franca Parrillas Fogones Y accesorios En Crosur Zona Franca Parrillas tradicionales Como el clásico Chulengo Full equipadas Para quedar Como un chef Portables Fácil de llevar A cualquier lugar Además Accesorios Como pechera Guantes Set de parrilla Y fundas Fogones parrilleros Ideales para tu quinche Ven y visítanos En Crosur Zona Franca Si tienes un proyecto De inversión Que aporta Al desarrollo regional Postula al programa IPRO De Corfo Cofinancia Hasta el 40% Con un tope De 30 millones Proyectos mínimos Sobre 12 millones Necesitas tener Inicio de actividades Como persona natural O jurídica Se privilegiarán Las propuestas Que posean Un plan de negocios Y sean una oportunidad De mercado Para el desarrollo regional La competencia Se desarrollará En cada una De las cuatro provincias De Magallanes Aprovecha esta gran oportunidad Materializa tu inversión Y aporta al desarrollo De nuestra región Ingresa a www.corfo.cl Descarga las bases De tu provincia Y postula Tienes plazo Hasta el 7 de mayo Hasta las 15 horas Corfo Gobierno de Chile Scanner Sur Líder en imágenes digitales En la región Desde 1987 Tenemos un equipo médico Técnico Y de recepcionistas Preparado para recibirle Cordialmente Y entregar el mejor diagnóstico Al que puede acceder En Magallanes Scanner Sur Está acreditada Por la superintendencia De salud Desde 2012 Atendemos en Clínica Magallanes Y Mega Salud Inscribe tu perro Para que acceda En forma gratuita A la implantación De microchip Uno de los requisitos Fundamentales Que exige El Registro Nacional De Mascotas Inscripciones Al teléfono 612200502 Al correo electrónico Veterinario ArroaE Guión medio Punta Arenas Punto CL O en forma presencial En las oficinas De la dirección De aseo y ornato Ubicadas en calle José Menéndez 1129 De 9 a 12 30 horas La Municipalidad De Punta Arenas Por una tenencia Responsable De mascotas Bueno y a propósito De las libertades Condicionales Que se entregaron Durante esta semana Y que causaron Cierta polémica El fiscal regional Eugenio Campos Se pronunció Dijo que lamentaba Que se entregue Este beneficio A personas Que causaron Grave daño A familias De la región De un total De 40 solicitudes Analizadas Desde el martes 17 de abril Recién pasado La comisión De libertad Condicional De la jurisdicción Punta Arenas Concedió el beneficio A 21 postulantes Del complejo Penitenciario De la ciudad Cinco Del centro De estudios Y trabajo De la capital Regional De Magallanes Y a tres solicitantes Del centro De detención Preventiva De Puerto Natales El fiscal Regional De Magallanes Aseguró Que la unidad De detención A víctimas Del ministerio Público Está disponible Para aquellas Familias Que se vieron Afectadas Con las libertades Condicionales Muchas O algunas De las víctimas Ya se van a acercar Creo yo Al ministerio Público Para poder Tener un determinado Asesoramiento Nosotros vamos a dar La mayor cantidad De detención O brindar De acuerdo A las posibilidades Pero Nos preocupa Esta circunstancia Nos preocupa Nuestras víctimas Eso es lo que En definitiva Ahora como fiscal Regional Me voy a preocupar Dar cuenta Efectivamente Del mejor Asesoramiento Que ellas puedan tener Y reiterar Que no es una decisión De una intervención Que el ministerio Público Pueda tener Algún llamado La comisión Volverá a sesionar En el mes de octubre Tal como lo establece El decreto ley 321 Que a su vez Contiene los requisitos Para otorgar El derecho De la libertad Condicional Tales como El cumplimiento Efectivo De la mitad De la condena Que se le impuso Por sentencia Definitiva Haber tenido Conducta intachable En el establecimiento Penal Haber aprendido Un oficio Si hay talleres Donde se cumple La condena Y por último Haber asistido Con regularidad A las escuelas Y conferencias Educativas Del penal Asimismo Un total De 11 solicitudes Fueron denegadas Esta primera sesión Del año Bueno y una jornada Algo accidentada En lo que se refiere El tránsito Tuvimos esta mañana Imprudencia De los conductores Fue el común Denominador Entre Claudio Bustos Y Ovejero Se produjo Esta mañana Un choque Entre dos vehículos Producto de una Aparente imprudencia De uno de los conductores De acuerdo a testigos Del hecho Y carabineros Que se hizo presente El conductor Del minibus Que venía De playa A cerro Al igual que El automóvil Giró por la derecha Sin respetar Las normas de tránsito Y ocasionando Que el automotor Terminara encima De uno de los andenes Producto del hecho El acopiloto del auto Resultó con lesiones leves Pero debido a su estado De embarazo Tuvo que ser trasladada Por el SAMU A urgencias En otro accidente Esta vez En la avenida España Con manantiales Los automóviles Resultaron chocados Por alcance Al no respetar La distancia prudente Y más En un día lluvioso Producto del hecho Uno de los conductores Del vehículo De color negro Que resultó colisionado Que se trataría De un adulto mayor Tuvo que ser auxiliado En el lugar Producto de un paro cardíaco De acuerdo al SAMU El hombre De acuerdo al servicio De atención médica De urgencias El hombre se recupera Satisfactoriamente Bueno y hoy Se celebró El día de la tierra Poniendo énfasis En el cuidado Del medio ambiente Se hicieron actividades Desde el gobierno regional Desde la Secretaría Regional de Agricultura Se hizo un repaso Sobre los diversos Programas y proyectos En los que trabajan Con demás entidades Gubernamentales pertinentes Como el programa De recuperación De suelos A través del servicio Agrícola Entre otros Dentro del marco De la celebración Del Día Internacional De la Madre Tierra Término común Para referirse Al planeta Dentro de las políticas Está el cuidado De la tierra A través de los servicios Relacionados Del Ministerio Como es la Comisión Nacional de Riego Tenemos todas las políticas Del cuidado del agua Que hoy día Es un bien Bastante escaso Y muy importante Por lo tanto Se están desarrollando Políticas del cuidado Y del buen uso De estos recursos También a través Del SAC Tenemos el sistema De incentivar Las buenas prácticas Agrícolas Con la Corporación Nacional Forestal Trabajamos Con los niños Los jardines infantiles Y los niños De básica Con el Club Forestin De igual manera Aunque se reconoce Lo atrasada Que está la región En temas fundamentales Como el reciclaje Asegura el Ceremi De Agricultura Que se avanza En programas Para mejorar Este aspecto Yo creo que es Una gran añoranza Que tenemos De poder esto reciclar Se están haciendo Algunas cosas Pero son muy incipientes Hay dos empresas Que reciclan algo De papeles Botellas plásticas Es el principio Pero tenemos Mucho por delante ¿Y tú? ¿Cómo cuidarás A la madre tierra? Dentro de la celebración El Ministerio de Agricultura Lanzó a nivel nacional Un video que promueve El cuidado De los recursos naturales Mediante prácticas Y políticas públicas Públicas sustentables Y amigables Con el medio ambiente El paisaje se llena De colores intensos Y tu closet también Vive el otoño sin frío Y con el mejor estilo Ven y encuentran Modas de temporada Otoño-invierno Además de todo lo nuevo Para tu hogar Que trae la colección Cano-invierno 2018 Te estamos esperando Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Fini Representante oficial De la marca Caterpillar En Chile Con 64 años En la región De Magallanes Ofrece a ustedes La venta de equipos Repuestos y servicios De productos Caterpillar Para el mercado De construcción Industrial Acuícola y pesquero Acuícola y pesquero Ofreciendo productos Tales como rodillos Compactadores Desde 2 toneladas Retroexcavadora Mini cargadores Motoniveladoras Cargadores frontales Y grúas horquillas Generadores de energía Desde 22 KVA Junto a motores marinos E industriales Te invitamos a conocer Nuestras ofertas En equipos y repuestos Te esperamos en Zona Franca De la marca Caterpillar Vuelve a Chile Y por primera vez En Punta Arena Ismael Serrano Celebrando sus 20 años De carrera Con su gira 20 años Hoy es siempre Con todos sus éxitos 17 de junio Centro de Eventos Dreams Venta de entradas Por Ticket Pro Y en ITV Patagonia Produce La Oreja Y cuyo fusil Ya nadie Se atrevió a tomar Admisión 2018 Piensa diferente Piensa en inglés Estudia inglés En instituto británico Hasta un 15% De descuento Por convenio Cursos de inglés Jóvenes y niños Únete a la red De profesionales bilingües De la Patagonia Y aprende inglés En clases 100% presenciales Llámanos al 612-229-459 Instituto Británico Un puente hacia el futuro ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron los decos Para que disfrutes De los mejores planes premium En TV Red No te quedes sin tu deco La mejor intervención En películas y deportes En HD La tienes con los decos De TV Red HBO Max Fox Premium Golden Premier CDF Y Fox Sport Premium Entre muchos otros Si aún no eres cliente HD Contáctanos a clientes ArroaTVRed.cl O visita nuestras oficinas No te quedes sin tu deco TV Red Una gran familia Muy bien Estamos llegando entonces Al término de la revisión De las noticias regionales Les contamos Eso sí Que a propósito De la toma De los estudiantes Del liceo industrial Que ocurrió esta tarde Hay novedades Los alumnos Accedieron A devolver El establecimiento Para eso tienen plazo Hasta las 4 de la mañana Para dejarlo en condiciones De que mañana puedan Comenzar las clases Normalmente Y a las 8 y media Está programada Una reunión Entre el alcalde Representantes De los apoderados Y de los estudiantes Por supuesto Mañana vamos a estar Atentos A lo que ocurra Con este nuevo conflicto En el ámbito estudiantil Y nos vamos Nos vamos con imágenes Que ustedes van a ver De inmediato En pantalla Ellos son niños De Puerto Williams Y fíjese que Allá les hicieron Una importante Capacitación En materia de emergencias Para que ellos Conozcan cuáles son Las alternativas De escape De evacuación En caso de tsunamis O incendios forestales Con esas imágenes Entonces desde Puerto Williams Nos despedimos Que tengan todos Muy buenas noches Sánchez y Sánchez Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Palfer La gran diferencia En zona franca Fini Distribuidor oficial De CAAT En Chile Hemos presentado ITV Noticias Edición central El 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 Más Más